Autor, Autora Nacional, Emiliano Dionisi, El Brote, Mercedita Celloni, Conjugo Anómalo, Nelson Valente, El Beso, Patricia Suárez, Vuelalto Mamá. El premio Estrella de Mar, Autor, Autora Nacional, es para... Emiliano Dionisi, El Brote. Gracias, Emiliano no pudo llegar, estar en Uruguay, lamentablemente, pero me va a mandar un mensaje por si esto sucedía. Y ahora con los nervios que tengo, acá. Gracias al jurado, a la ciudad de Mar del Plata, por ser la plaza teatral histórica extraordinaria. A todo el equipo de Brote, por ser familia. Juan, Seba, Edu, Ale, Facu, Yami, Roberto Peloni, por su salvaje talento. Y por último, al Teatro Auditorium, a sus autoridades, a todos sus trabajadores y trabajadoras, por seguir siendo el bastión de la cultura accesible, popular y de calidad, que sin duda es un derecho fundamental. Gracias. Gracias.